Es el compromiso del Gobierno de Navarra convocaros para hacer una reflexión conjunta del episodio de incendios que vivimos hace un par de semanas. Y lo digo abiertamente, es el mayor incendio que ha vivido Navarra en la historia de la comunidad, o por lo menos desde que tenemos datos. Pero creo que lo mismo que con las inundaciones, los municipios han trabajado planes de inundaciones, pues seguramente tendríamos que disponer, porque hasta ahora no hay planes de prevención de incendios en cada uno de los municipios. Y vosotros, alcaldes y alcaldesas, sois la principal autoridad de protección civil en vuestros municipios. En esta legislatura hemos promovido la revisión y actualización del plan de incendios, una nueva orden foral de uso del fuego en zonas no urbanas, estamos disponiendo de más plazas de bomberos, de mejora de recursos materiales, hemos dispuesto de más presupuesto para la gestión forestal, pero lo que está claro es que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir avanzando, porque el cambio climático y también la despoblación, que esto es otro de los problemas que también nos encontramos, nos obligan a repensar algunas cosas, nos obligan a repensar las políticas públicas, la labor de todas las administraciones, los protocolos, las normativas, los recursos, y el papel de la sociedad en su conjunto es importante. En definitiva, tenemos que trabajar en toda la mejora posible, tanto en materia de prevención como la atención a la emergencia, y también en la recuperación posterior.